Como cuchillo y la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendeja Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeaba así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que no fuera tan feliz Pero cupido se ha quedado en mí Se ha quedado en mí Se ha quedado en mí Como la lluvia En pleno desierto En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En mi silencio En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y así me fuiste despertando Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Y así me fuiste despertando 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 Gracias por ver el video.